Britney Spears se pierde en México, fue horrible. Britney Spears reveló que durante su última visita a México se perdió, aunque afortunadamente logró regresar al lugar donde se hospedaba. La cantante compartió la experiencia en Instagram, mencionando que estuvo extraviada por una hora, describiéndolo como horrible. Spears no especificó en qué parte de México ocurrió el incidente, pero muchos sospechan que fue en la Ciudad de México. En su publicación acompañada de un video en bikini, le interpreté de Toxic, comentó, me perdí en el centro de México durante una hora esta mañana y fue horrible, pero encontré mi camino, hoy es hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!